Pequeños, grandes músicos. Aunque no los conozcamos, allí están. El saber profundo de nuestros ritmos, que se mantienen presentes a través de nuestros músicos y de nuestros futuros músicos. Para allá vamos. Atravesar diferentes geografías, latitudes, diferentes realidades e historias. A compartir una experiencia de realización musical de una canción original, compuesta y arreglada íntegramente por vecinos, chicos y adolescentes de cada localidad. Vamos a conocernos, a abrir un espacio de expresión, a componer y a grabar. Pequeños, grandes músicos. Tres de hallazgo. Talón. Tres de hallazgo, con un espacio social y mlés. Pensamiento面ivo. Gracias.